Claudia Golding ha rastreado la presencia y la ausencia de la mujer en el mercado laboral durante los últimos 200 años. Sus investigaciones le han permitido demostrar cómo ha evolucionado en este tiempo la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se ha reducido en las últimas décadas pero que aún tardará en cerrarse. Consideran que sus estudios son clave para avanzar en la comprensión del papel de la mujer en el mercado de trabajo. Entre otros hallazgos, Golding ha demostrado cómo el acceso a la píldora anticonceptiva aceleró la inclusión laboral de la mujer al permitirle planificar su carrera profesional. Es la tercera mujer en recibir el Nobel de Economía, antes que ella lo recibieron Elinor Ostrom en 2009 y Esther Duflo una década después, que también fue galardonada con el princesa de Asturias de Ciencias Sociales.